Música Sacalo, Matias, sacalo Dicen los psiquiatras y los psicólogos que es mucho mejor que no lo haya visto En Buenos Aires, un hombre armado ha intentado atacar a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. En Buenos Aires, un hombre armado ha intentado atacar a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. En Buenos Aires, un hombre armado ha intentado atacar a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. En Buenos Aires, un hombre armado ha intentado atacar a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Un hombre armado ha intentado atacar a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Un hombre armado ha intentado atacar a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.